¿Qué pasa? Aquí quieres mirar como lo buscamos No me cuesta pensar nada más ¿Qué pasa? Pero ahorita me esta tirando el cronoma La chamo mia ahorita si tu, si tu, si tu Si tu vueles, pienso o vuelo ya A lo jodas Es la costumbre No jodas Yo no tengo trabajo con pies a ti para que tu pienses claro lo que nosotros vamos a volar contigo A lo jodas es analiza, pero no jodas como tu no vas a ver la chavala yo te entiendo porque no debe ser la primera vez que tu hayas montado en un carro justo con nosotros y no haya sabes que a la vez que haya montado un carro operativo siempre me desaparecen por 2 o 3 días no dudes, no dudes, que eso te pase de nuevo no hoy, pero la vida ya estoy acostumbrado a eso, yo siempre aliento a mi mamá y todas a la vez que sucede eso la vida con nosotros, con nosotros dos y con tu amigo que esta allá, no te va a pasar nunca pero dolorosa Mi amigo no tengo amigos, si mi amigo me quiso traicionar y ahí lo dejé, no tengo amigos. Tranquilo, eso es un problema mío.